El ABC de cómo vender y hacer negocios en Estados Unidos por ABC Global Group, tema 4 En esta ocasión hablaremos de las empresas que ya están vendiendo o exportando a los Estados Unidos Este es un pequeño diagrama de cómo es, cómo ellos hacen las operaciones Las negociaciones se hacen desde México, no hacen nada de publicidad, de alguna u otra forma conocieron a su cliente y ya le están mandando mercancía Normalmente la empresa americana es quien hace la importación, pero la empresa mexicana recibe dólares y venden dólares Este es el esquema donde la empresa mexicana no se hace contribuyente en los Estados Unidos, pero tampoco recibe beneficios de los Estados Unidos Cuando tú ya haces exportaciones, ¿qué te recomendamos hacer? Que tu compañía mexicana haga una subsidiaria en los Estados Unidos, o sea una compañía en los Estados Unidos ¿Por qué? Porque ahora sí van a cambiar Tu empresa mexicana le va a vender a tu empresa americana Tú te vas a hacer contribuyente del impuesto sobre la renta en los Estados Unidos Que hoy gracias al señor Trump estamos al 21% Obviamente hay deducciones y depreciaciones más fáciles de hacer y de llevar una contabilidad en los Estados Unidos Hay un sistema que se llama Check the Box Donde lo que entra al banco y lo que sale del banco es deducible Y esto te permite que tú puedas trabajar y no estar preocupado por lo que sería la contabilidad Si tú exportas más de 100 mil dólares al año Te recomiendo que hagas una subsidiaria para que puedas tener estos beneficios ¿Qué otros beneficios? Tú al ingresar con una compañía americana y tener flujos Vas a entrar al sistema de empresas, a las bases de datos del sistema americano Y con esto vas a poder tener diferentes clientes Ya que en Estados Unidos se usa ese sistema Y de hecho en otro de los temas lo vamos a ver ¿Cómo encontrar? Bueno, les recuerdo ¿Quién es Francisco Castellanos? Él es expresidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos Es socio de la Cámara de Comercio de Guadalajara De Comse de Occidente Y en todas estas otras organizaciones ha participado Aquí les dejamos las redes sociales Donde ahí tenemos diferentes eventos Diferente información para todos ustedes Muchísimas gracias Gracias